Agradezco de antemano a la Asociación Nacional de Locutores, a nuestra presidenta Rosalia Guaún, por cobijarnos por este espacio en donde han pasado voces tan interesantes, almas tan importantes en la comunicación. Y hoy es un día muy especial porque se le otorga un galardón aquí en la Asociación Nacional de Locutores, a un de los grandes psíquicos internacional de las estrellas. Quiero mencionar que en México hemos recibido grandes personalidades, pero ahora no quiero mencionarlos porque ustedes saben a través del pasaje esotérico que tuvimos en Plaza de las Estrellas, a través también de la Asociación Nacional de Locutores, recibiendo a grandes personalidades. Y hoy es un día muy especial con un personaje lleno de luz, con un personaje de espiritualidad, con un personaje que hace una labor muy loable, muy importante a través del mundo, un gran psíquico que su trabajo, sus lecturas, sus consultas siempre son donadas a los niños de América. Y pues yo creo que vamos a recibir un fuerte aplauso desde las cámaras de donde nos estén viendo a Saúl Máscuel. Saúl, maestro, es un honor tenerlo aquí. Y pues nuestra presidenta de locutores hace entrega de este galardón. Bueno, pues a nombre de los locutores del país, maestro, de verdad que es un gusto tener a un hombre que dedica su tiempo a hacer el bien, que dedica toda su vida a recorrer el mundo ayudando a los niños, ayudando a las personas de la tercera edad. Y para nosotros nos llena de orgullo el saber que está aquí en la Asociación Nacional de Locutores de México. Y bueno, pues nuestro directivo nacional, Eduardo Narváez, nos ha hecho favor de invitarlo. Le agradecemos muchísimo porque pues en el momento que entra usted se ilumina todo, la verdad. Esa paz, esa espiritualidad que usted irradia es algo maravilloso. Gracias, muchas gracias. Y este es un sencillo reconocimiento, pero con mucho cariño que le damos, de la Asociación Nacional de Locutores de México, otorga galardón especial de honor al Internacional Psíquico de las Estrellas, Saul Maxwell, por su gran impacto en el mundo espiritual y por su valiosa labor altruista en pro de los niños de todo el continente americano. Por el derecho de hablar con apego al derecho, lo firmamos su servidora, Rosalía Boaún y Eduardo Narváez, que es el directivo de nuestra Asociación Nacional de Locutores. Maestro, y con el compromiso de que reciba pronto nuestro máximo galardón, que es el micrófono de oro, por favor. Gracias, gracias, mi querida Rosalía. Gracias, mi querido México. Híjole, ya me estoy emocionando. Yo soy muy lonely, a veces cuando me dicen tantas cosas bonitas, me salen las lágrimas así como espontáneas. Pero estoy sumamente agradecido con México y Latinoamérica por este galardón, porque es algo especial, es algo que yo un día sabía que iba a llegar, pero no sabía cuándo. Y México me ha sorprendido. Gracias, México. Maestro, ya que nos están viendo en diferentes partes del mundo, ¿qué mensaje das a la humanidad? Estamos en un mes importante, pero tú siempre hablas de amor, de ese amor y del perdón, de momentos tan complicados que estamos viviendo, de guerra, de terremotos, y tal parece que todavía no nos cae el 20 a la humanidad. Tenemos que estar más conectados como seres humanos, yo diría, porque si hay más comunicación nosotros, especialmente los latinos en el mundo, yo pienso que el amor va a fluir espontáneamente de nuestro corazón. Si estamos enfocados muchas veces en el plano material, la espiritualidad va a quedar muy abajo y tenemos que estar un poco más espiritual que en el plano material, para que puedan fluir los ángeles y fluir nuestros ancestros, para tener ideas positivas a través del Santísimo y a través de los ángeles, para que nos guíen con sus palabras o con sus pensamientos, que nos lo inyecte a cada persona para que seamos mejor personas en este mundo que es tan difícil y en un mundo que está en guerra continua. Paz en el mundo y amor profundo para todos nuestros corazones. Maestro, pues la verdad que le agradecemos muchísimo su presencia aquí en la Asociación Nacional de Locutores y les explico un poco a las personas que nos están viendo a través de redes, a través de televisión, vamos a ser ahora exclusivas, porque tú tienes predicciones muy importantes, tanto de famosos como de personalidades, de cómo va, qué futuro espera el mundo, espero que bien, ¿no? El mundo tiene cargado de mucha energía, por eso vuelvo y repito, si el mundo no uniéramos más como seres humanos y dejemos el ego, el amor va a fluir de nuevo. México es un país maravilloso, donde le abre las puertas a muchos artistas, incluyéndome a mí, sin preguntarme cuánto tenía, cuánto traje, México siempre me dijo que sí. Por eso amo a México, muchos dicen, ¿por qué quieres más México que otros países? No, yo amo a Latinoamérica completo, pero México, la Virgen de Guadalupe es mi madre, y le doy un consejo, las predicciones en este momento es para México. México se levanta, vienen cosas buenísimas para mi México, va a haber muchos cambios políticos para bien de México, y hay que orar para México. ¿Cómo se hace para recibir a México esas oraciones? Tenemos que agarrar un minuto de meditación, como muchas veces lo hacen los templos tibetianos en Asia, que se levantan orando por la mañana, pero que a veces somos un poco flojos, nos levantamos corriendo al trabajo y no nos dedicamos a un minuto de oración como seres humanos, porque el mundo está muy acelerado por las redes sociales. Pero fíjate que en el tibet no ha pasado ni en la India, ellos se levantan orando, y si queremos un país mejor, tenemos que levantarnos orando, deseándoles bien a los demás, y tener amor para su gente, tener amor para los niños necesitados, tener amor para los niños de la calle. Y tú haces una labor muy loable, haces una labor altruista, pues muy humanitaria, y principalmente con los niños. ¿Cómo surgió todo esto, maestro? Esto siempre me nace a mí espontáneo, yo pienso que tengo un niño dentro de mí, que nunca se va, porque siempre continúo, estoy llorando. Yo pienso que esto comenzó desde que yo tengo ocho o nueve años. Cuando tenía ocho o nueve años, siempre decía mi madre, hay que ayudar a los niños de la calle. Cuando los niños venían pasando por la casa mía, los menos afortunados, yo me quitaba mi comidita y se la daba a ellos. Esto lo estoy haciendo hace muchos años, pero la vida me ha premiado con cuatro hermosos niños mexicanos que tengo en Los Ángeles, y de ahí comenzó mi historia más por los niños, cuando vi que esos angelitos necesitaban de mí. Muy bien. Qué hermoso. ¿Por qué mexicanos? Para nosotros es una suerte que esté apoyando a los mexicanos, pero ¿por qué eligió cuatro niños mexicanos? Yo pienso que yo venía a vivir a Los Ángeles, fui contratado bien ese tiempo en Holland, en Holanda, me fui de Holanda a Nueva York, Nueva York duré dos años, y unas mexicanas tenían un problema con un niño que usaba droga. Y en ese tiempo yo trabajaba para Watermercado, era uno de los psíquicos de Watermercado. Cuando llaman a las mexicanas de Los Ángeles, y pidió al psíquico 55 para esa consulta, porque le gustó como yo transmití a través de la consulta, yo le dije a ella, nunca te puedo aceptar el dinero si no me lleva contigo. Para curar a tu hijo tengo que estar en presencia, porque un doctor no cura por el teléfono. El paciente va donde está el doctor, o el doctor va donde está el paciente. Ella me contrató, me trajo a Los Ángeles, ahí tengo 27 años, y ella me dijo, oiga señor Saúl, si usted cura a mi hijo, yo le abro una tienda y le regalo 25 mil dólares. Le curé el hijo en 30 días, a través de mi sabiduría espiritual, son hierbas que yo uso, cosas blancas, no hago magia negra, no soy satánico, nada de esas cosas, ni lo mandé Dios. Y resulta que ella cumplió su promesa. Me puso la tienda, y en esa tienda conocí la mamá de esos niños, que fue a pedir trabajo. Y esos niños nacieron en mi tienda. Por eso esos niños son mis hijos, porque ahí nacieron. Y ahí crecieron. Y ahí crecieron. ¿Cuántos años has vivido? Estamos hablando de hace 24 años. Ah, ya son grandes. Ya son grandes. Así es. Es que bonito, es que bonito que me refiera usted a los mexicanos, como lo queremos maestro. El universo me lo puso, y tengo que responderle. Y el universo solamente puso 5 veces el boleto de la lotería, el ganador. Así es. Yo pienso que vengo cargando una corona de divinidad, de que tengo la edad de 8 o 9 años. Mi vida ha sido una vida mística, porque siempre he ganado en los Estados Unidos, pero desde niño he ganado, gané una vez en Aruba, que viví muchos años en Aruba, gané en la isla de San Martín, que viajaba constante, porque mi papá era un capitán de un barco. También fue a Interpol, y con él me la pasaba viajando por más de 30, 40 países del mundo. Y cuando yo llegaba a un lugar, me gustaban mucho los juegos de azares, porque mi abuelita era así, y pienso que ella me lo, y yo pienso que cuando ganas, es algo que se conecta conmigo. ¿Qué será que se conecta conmigo? El Santísimo y Nuestra Virgen de Guadalupe siempre están en presencia en mi templo. Si haces bien, las cosas buenas van a llegar. Si haces mal, como dicen en México, se te pudre el tamal. Maestro, pues el aplauso, por favor, para Saúl Maswell, que la verdad nos da mucho gusto que estés en México, que estés en México, y que seas ese mensajero de paz a través del mundo, porque sé que viajas a diferentes partes del mundo, y personas como tú, seres de luz como tú, hacen falta en el mundo para recordarnos que somos seres humanos y que la única posibilidad que tenemos es ser felices y ayudar a los demás. Así es, y siempre lo voy a hacer. México me adoptó como su hijo y ustedes son mis hermanos y aquí me van a tener toda la vida hasta que me muera, porque si mi México lindo y querido, Saúlito no es nadie. Gracias México, de corazón, por abrirme las puertas y gracias México por ser parte de mi vida. ¡Viva México! Y queremos agradecer también a Silvana Durán que ha traído una superpulirelacionista que viene de artista, entonces, y que te ha traído a México, que te ha traído aquí a la Asociación Nacional de Locutores, es un gran ser humano y es una gran promotora tuya. Así es, Silvana Durán, la amo, es una mujer espectacular, viene de mucha familia artística, como Rosy Mendoza, una de las mejores bebés que tiene México, y me encanta, me encanta a Silvana de la manera que me maneja en México, me regaña, pero así se aprenden las maestras, señores, me gusta que me regañen cuando me dicen, Saúlito, por aquí no, yo soy bueno para escuchar, eso me encanta. Pues gracias, gracias a la Asociación Nacional de Locutores, Rosalía, eres nuestra líder y siempre agradecemos que siempre recibas este tipo de mensajes. Gracias Rosalía, gracias a este tremendo equipo, porque sin este equipo esto hoy no se había logrado, y gracias, gracias a todos mis hijos, por ser mis hijos, gracias a Lexi, a Asli, este galalón es para ustedes. Así es, y esperamos pronto verlos aquí. La foto, por favor, para… Ahí está, un poquito de micrófono, tiene que ángel, ahí está. Así es, Gracias por ver el video.